¡Hola! Soy Janet Benavides. Hoy día vamos a hacer una ensalada muy rica, muy rica. Esta ensalada se puede acompañar con carne, con pollo. Es una ensalada que se llama col slow. La ensalada generalmente la encuentran en el Kentucky. Esa es la ensalada que ustedes pueden obtener ahí. Bueno, es a base de col, por supuesto. Y esta col va rallada. La pueden cortar en juliana, en larguito. Pero les va a ser un poquito complicado. Así es que, si ustedes pueden hacerlo regio. Si no, vamos a mostrarles cómo se puede hacer. Se va rallando toda la cola. Eso es lo que concierne a la cola. Después lleva también cebolla, igualmente cebolla rallada. Exactamente el mismo procedimiento. Cebolla, zanahoria. Y, bueno, lleva también azúcar. Lleva vinagre, aceite. Lleva mostaza dillón. Y vinagre de manzana. Entonces, vamos a proceder a continuar rallando la col. Terminamos y procedemos con los demás ingredientes. La col la he cortado en mitad. Porque definitivamente pesa. Entonces, pesa. Y, entonces, ustedes pueden cortarla de esta mitad. Si quieren, otra mitad. Para que sea más fácil el rallado. Para mí es suficiente con la mitad. Ya. Ya rallamos la col. Entonces, nos rindió así. Ahora vamos a rallar la zanahoria. La zanahoria, vamos a, primero, a pelarla. Pero, no la vamos a pelar de esta forma. Si no. Solamente la rascamos así. Y miren cómo sale. Miren. Así nomás. Solamente la haces así. Y ya sale rapidísimo. Es fácil y práctica. Ya. Una vez rallada. Bueno, le sacamos la partecita de atrás. Y procedemos a rallar la zanahoria. La rallamos exactamente en el mismo huequito. Que es el más grande. Donde hemos rallado la col. Entonces, hacemos esto. Rallamos la zanahoria. Ahora vamos a hacer aquí. Pero también acá tenemos zanahoria que hemos rallado. Porque en la receta les pongo las cantidades. Ok. Bueno. Esto vamos a mezclarlo. Enseguida también vamos a mezclar la cebolla. Aquí está la cebolla. La cebolla también la mezclamos. Vamos a mezclar de a poco. Ahora, vamos a licuar. Vamos a hacer la salsa para esta ensalada. Vamos a echar azúcar rubia. Vamos a echar aceite. Aceite de oliva o aceite vegetal. En mi caso, yo siempre utilizo aceite de oliva. Es un poquito. Es más rico. Ok. Aceite de oliva. Vamos viendo. Y vamos a echarle. Vamos a ponerle un huevo. Un huevo. Después un. Media cucharadita de mostaza Dijon. Media cucharadita de mostaza Dijon. Y lo vamos a licuar. Y después vamos a hacer una mayonesa de esto. Vamos viendo que vaya empezando. A ver. Vamos a empezar a echarle un huevo. Ok. Vamos a echarle una cucharadita de vinagre. Una. Esta es una cucharada. Vinagre de manzana. También puede ser vinagre blanco. Yo le he hecho vinagre de manzana porque es un poco más sabroso. Ok. Vamos licuando. Vamos a echarle la sour cream que es. A ver. En caso que ustedes no consigan que dividir en sour cream. Pueden echarle un poquito de yogur sin sabor. Ajá. Listo. está esta crema está deliciosa deliciosa entonces echamos y vamos a mezclarla vamos a dejar reposar de hecho unas horas porque esto así dice la receta que no se no se come inmediatos se deja de un día para otro que sabe más rico mucho más rico se puede comer hasta sola esta ensalada entonces vamos a pasarla a un pílex y ahí la vamos a tapar y vamos a dejarla hasta el día siguiente listo entonces ahora lo tapamos así queda lo tapamos y lo vamos a llevar a la refrigeradora hasta el día de mañana espero les haya gustado hagan esta ensalada que es riquísima y es fácil solamente es rallarla y bueno hacerle el tipo de mayonesa especial nos vemos en la próxima receta